Buenas chicos y chicas, estamos en un nuevo video, bueno pues estamos en la voladera, un día más, mirad, seguimos con la cría muy bien, la canaria de abajo tiene 5 huevitos ya, está incubando, la de arriba tenía 5 huevitos y han nacido los 5 pollitos, están súper bonitos, súper bien, súper sano, mirad, os lo voy a enseñar, mirad que bonita la canaria, es preciosa, es preciosa, mirad, tiene 5 huevitos y aquí están los 5 pichones también, que le he llenado así nada al buche, le estoy ayudando un poquito, ya que fin de semana le ayudo, mirad, 5 pichoncitos, como es normal hay uno más pequeño, que es el último que nació, que ha nacido esta mañana, pero están todos muy bien, ese es el más pequeñito que está viendo el piquito, 5 pichones, ahí ha dejado el regalillo, y nada, ahora vendrá la hembra y la incubará, aquí tenemos 5, vamos a ponérselo de vez en el nido, lo ponemos bien, ahí bien puesto, que no se caigan, y aquí tiene los 5 huevitos la otra canaria, que ya los miraremos, a ver si están pisados, mirad, ahí tenemos un pichón, los que acaban de saltar de un nido, ahí está, mirad que bonito es, vale, pues tenemos los 5 huevos que tiene la culo, están pisados, están pisados, muy bien, está el machote ahora metido, mirad, allí tenemos a otro pichón, que ya casi salta del nido, y dentro tenemos al otro, vale, tenemos ahí al otro metido, y ese que está a puntito de saltar, aquí tenemos a otra canaria que ha terminado de poner, vale, que tiene, a ver, vamos a bajar el nido para ver lo mejor, otro huevito, creo que no va a poner más, mira, se va a tirar, vamos a cogerlo, a ver si podemos, mira, se acaba de tirar el nido, como lo ha asustado yo un poquito, pues vamos a meterlo adentro, ya lo hemos metido, y otra vez, se ha tirado, otra vez, se ha tirado, vamos a volver a meterlo, y nos vamos, nos quitamos de aquí, porque si no se la tira otra vez, mirad, aquí tenemos a una hembra, que tiene 4 huevitos, y arriba, me están haciendo otro nido, que no sé si será de canario, o no lo sé, seguro de canario, y aquí tenemos 4 huevitos, a ver si lo podemos ver, aquí tenemos 4 huevitos, aquí andamos, con 2 pichones, que está la hembra aquí, me acaba de salir, tenemos 2 pichones, a ver si lo podemos ver, a ver si lo puedo enseñar, a ver si lo puedo a ver, a ver si lo puedo enseñar, 2 pichones tenemos ahí, aquí, está la hembra aquí, está la hembra aquí, que mirad, nacieron 2 al final, de los 3 huevos pisaditos, vale, hay 2 diamantes rucicaudas, que también los estoy ayudando, yo los fines de semana, ayuda a los pájaros, a darle de comer, vale, siempre les ayudo, y nada, y tiran mejor para adelante, a ver si os puedo enseñar, estos pichones de aquí, que están preciosos, estos dos de aquí, mirad que bonitos están, mirad, que bonito el amarillito, y este de aquí del lado, mirad que bonito están, se están poniendo preciosos, 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 mirad, hemos anillado también, estos tres que tiene esta canaria, mirad, lo he anillado hoy, son tres pichones, vale, lo he anillado hace un ratito, ya, porque ya mañana se me pasaba, y a ver, tenemos algo aquí, vale, me están haciendo un nido ahí, mirad, ahí arriba, me están haciendo un nido, y no sé de qué será, llevo todo el día mirando, y todo, y no sé de qué será ese nido, la verdad, no tengo ni idea, ni idea tengo de qué será ese nido, vamos a seguir mirando mañana, y hoy un ratito, a ver qué será ese nido, y hoy sí encuentro de quién es ese nido, que me están haciendo ahí, ojalá sean los jirgueros, pero no creo, no creo que sean los jirgueros, pero bueno, todo puede pasar, al final, todo puede pasar, bueno, por ahí nada, y nada, aquí tenemos a los diamantes ruficaudas, que están tres incubando los cuatro huevitos, mirad, hay tres diamantes ruficados de adentro, incubando cuatro huevitos, y lo vamos a dejar, vale, mirad, ahí tenemos al que tiene solamente una patita, mirad, le falta una patita al poble, y nada, ahí lo tenemos, que está muy bonito también, una penita que no tenga patita, pero bueno, aquí está como los reyes, de lujo, tiene de todo, mirad, la banda de diamantes ruficaudas que hay por ahí, y los diamantes de gur, por aquí, aquí están todos súper bien, y más con el cazaplón que lo he hecho, las reformas están mejor los padres que yo, mirad como vuelan todos para allá, los jirgueditos, y nada, seguimos, a ver si sacamos unos pocos más de canario, vamos muy bien la verdad, ah, mirad, aquí también, tengo una canaria con los huevitos, que me ha vuelto a hacer el nido ahí, tiene dos huevos, a ver si lo podemos ver bien, sí, sí, tiene dos huevitos, tiene dos huevitos, y esta también está aquí, veis, está el macho ahí incubando, los cinco huevitos, de diamante de gur, aunque creo que uno es de diamante ruficauda, que se lo metimos, que lo encontré por ahí, cuando puso la hembra, y se lo hemos metido, hay cinco huevos pisados, mirad, mirad la ruficauda, como ha salido otra vez del nido, que estaba ahí incubando a sus bichones, dándole calor, y nada, otro día más en el aviario, muchas gracias, por el apoyo, os repito otra vez, que me podéis seguir también por Instagram, y por Facebook, que tengo un grupo, vale, aviario David Mora, me podéis seguir por ahí también, vale, que subo muchos pequeños vídeos, así cortitos, y nada, me podéis seguir por ahí, subo fotos también, de la coladera, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, muchas gracias por el apoyo, y suscribiros, hasta el próximo vídeo.